Buenos amigos, buenas tardes, bienvenidos a una entrega más de La Voz del Fanático, amigos de CDN Radio y también de CDN Deportes. Hoy tenemos pues televisión y estamos ya cerca, en la mitad de semana, como dicen, miércoles 28 de diciembre ya del año 2022, cerca de finalizar el año y todavía pues hay temas pendientes, como por ejemplo la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, la NBA, también el fútbol y un sinnúmero de deportes también que estarán por ahí y además de ustedes las llamadas, que cada día nos enganaran más con la sintonía de ustedes. Y pues estamos aquí entonces Gabriel Santiago de un lado y Jordan Abreu del otro. Buenas tardes, Gabriel. Saludos para ti Jordan y los que nos escuchan y nos ven por CDN Deportes, ya casi despediendo este año. Sí, ¿usted tiene planes ya para el año nuevo? Vamos para el interior. ¿Cómo? Hasta el momento. ¿Pero el interior a qué usted le llama interior? Porque hay muchos sitios buenos. Para esto, a Punta Cana, a Punta Cana. Óyeme, óyeme a qué le llamo interior, a Punta Cana, porque yo le llamo interior que yo, un campo retirado, una cosa. O sea, el hombre le llama interior a Punta Cana. O sea, oye exacto, San Pedro, Ebaní, San Juan de la Maguana. Él le llama interior a Punta Cana, señor increíble. Bueno, el plan de año nuevo puede ser también el pasarla con su familia tranquilo. Creo que es uno de los mejores planes. Hay gente que le gusta amanecer en la calle, en el 31. Eso era común antes. Todavía creo que se sigue haciendo, eso de amanecer en la calle, el 31. Y yo no creo que este año sea la excepción de amanecer también, un 31 para día primero, en año nuevo. También está entonces con nosotros Daniel Araujo, que está recién llegado, señores. Daniel Araujo, que ayer, bueno, hoy ya, la votación por el gerente del año ganó a Odo Vicente. Que para muchos, controversial, porque muchos esperaban que fuese Ángelo Valles. Pero yo creo que ambos lo merecían y a Odo también tiene bastante milito por haberlo ganado. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Jordan. Saludos, Gabriel, a todo nuestro cuerpo técnico. El señor Jonathan Cepeda, Kianzi, José Luis Martínez y, obviamente, a todo el que sintoniza la voz del fanático. En el día de hoy yo creo que sí, ese es el tema del día. Sí. Habían dos grandes candidatos. Yo diría incluso, lo mencionaba Iván el día de ayer, mencionar un tercero. El caso de Jesús Mejía. Muchas veces usted lleva a cabo un plan, lleva a cabo un muy buen proceso. Y, simple y llanamente, hay cosas que ocurren y eso provoca que los resultados no se logren. Cuando hablamos del conjunto de los gigantes, el roster estaba ahí. O sea, Jesús Mejía hizo, señores, un trabajo simple y llanamente extraordinario. La firma del año la hizo Jesús Mejía. Pedro Fernández, un jugador que había pertenecido al conjunto de las aglas ibaeñas, había sido dejado libre por esa organización. Es firmado como agente libre y se convirtió no solamente en un lanzador de rotación para los gigantes, sino que se convirtió en el as de la rotación del conjunto de los gigantes. Incluso, él estuvo compitiendo por ser el líder en WIP de toda la liga. Y no se le dio una mayor connotación de cara al premio de lanzador del año por el hecho de la efectividad. Que fue buena, fue de 2.50, pero sabemos que estaba compitiendo con otros candidatos que tienen una efectividad superior. 1.20, 1.40, ¿verdad? Smith Rogers, Steve Moyers, Roenice Elías, Yunes Quimaya, César Valdés y por ahí María se va. Ahora hay que tener en cuenta algo. Pedro Fernández Verdad lanza muchísimo en el parque que tiene el mayor contexto ofensivo de la Liga Invernal de la República Dominicana. Sí, esa es la ventaja que tiene él en un caso hipotético de que lo consideren como alguien muy contendor al premio, porque el tú lanzar en un estadio como el Julián Javier es muy difícil el tú sacar la cara en muchas de las ocasiones por temas de que cualquier elevado en ese estadio puede irse de cuadrangular. Y te puede dañar una salida. Sí, además de Fernández tú tienes la contratación de Jorge Martínez, un importado que había pertenecido a los toros, el conjunto de los gigantes lo contrata, y también fue un lanzador muy sólido como segundo en esa rotación. Pero cuando hablamos de contratación de importados, la contratación de Tito Polo, ofensivamente hablando, fue extraordinaria. Es cierto, Henry Urrutia fue el mejor bateador del torneo, incluso por encima de este muchacho, de Ronnie Mauricio, por sus porcentajes, mejor OBP, mejor promedio de bateo. Ahora, yo no sé, yo no estoy seguro si Urrutia fue tan valioso como Tito Polo para el conjunto de los gigantes. Porque aunque sus números, sus promedios estuvieron muy distantes, su velocidad provocó que él anotara una cantidad de carreras exorbitante, tanto así que él estuvo involucrado en más de 10 carreras en comparación a Urrutia a lo largo de la temporada. O sea, solamente Ronnie Mauricio estuvo involucrado en más carreras. Cuando hablo de involucrarse en carreras es anotadas, más remolcadas, restándole, verdad, los cuadrangulares, porque habría, verdad, cierta redundancia. Pero no conectó con los cuadrangulares, con los cuadrangulares, con los titopoles. Exactamente. Al final estamos hablando en sentido general. Entonces, lo de Jesús Mejía fue extraordinario. Pero sabemos que los resultados, el hecho de que Licey y Águilas hayan dominado toda la temporada, hayan estado primero y segundo, básicamente un punta a punta de ambos equipos. Hubo poca competitividad entre esos dos y el resto. Y eso uno infería que iba a hacer que el premio, tanto el del dirigente del año, como también el premio de gerente del año, tendría, verdad, solamente dos candidatos. Y al final fue así. La mayoría de votos entonces para Audo Vicente, que yo creo que tiene un sinnúmero de logros. Por ejemplo, ¿cuáles son los logros de Audo Vicente? Audo Vicente contrata a Steve Moyers, aunque, bueno, Steve Moyers hay que decir que es de la gerencia anterior, ¿verdad? Sí, Steve Moyers. Porque hoy no es del principio de la temporada pasada. Sí, así es. Pero contrata a Brooks Hall, contrata a refuerzos como Jorge Alfaro, que está bateando muchísimo. El caso de Miles Mastro-Bowney, si nos remontamos al principio de la temporada, ahí estuvo también Pavin Smith. Y Nate Pearson, que lanzó dos entradas y no permitió carreras durante toda la temporada. O sea, Audo hizo un gran trabajo en cuanto a contratación de refuerzos. Donde yo creo que estaba la diferencia de Ovalles y Audo, yo hubiera votado por Ángel Ovalles, es en cuanto al talento nativo. O sea, el mérito que tiene Ovalles, lo que provocó con ese conjunto de las águilas, yo entiendo que es superior. Porque al final, cuando uno se pone a ver el roster nativo del conjunto de los Tigres del Liceo y que ha jugado, todo ese talento ha sido un talento heredado por Audo Vicente. O sea, el único jugador nativo que jugó para el conjunto del Liceo este año, que es de la gestión de Audo Vicente, fue Onil Cruz. Y lamentablemente, solamente pudo jugar 12 partidos por razones que conocemos. Ahora, si uno se pone a ver todos los cambios que ha hecho Ángel Ovalles, que tiene esa ventaja, tiene más tiempo en el puesto. Pero si nos limitamos al último año, Gerard Encarnación debuta este año y sale de un draft de Ángel Ovalles. Entonces, Andretti Cordero llega al equipo el año pasado. Andretti Cordero que batió muchísimo, aunque defensivamente le costó al equipo en la primera base. Jairo Muñoz. Y para mí, el cambio más importante para el conjunto de las águilas, el que trae a Gerardo Perdomo al conjunto. Ay, sí. Ayer otro gran partido para Perdomo, que hoy es líder en hit de este round robin con nueve, empatado con nada más y nada menos que con el señor Jai Mercandela. En la gestión de Ángel Ovalles también llegó al equipo ya la reencarnación. Ese es otro jugador que hizo, yo creo, bastante en la temporada para también considerarse como uno de los éxitos que ha mostrado como gerente Ángel Ovalles. En lo que yo noté, según estuve escuchando, muchos votantes desistieron de votar por Ovalles por el fallo aquel con el tema del roster de Rodríguez Elías. No puede ser. Bueno, es un fallo, bueno. Para cualquiera. Pero hay que decirlo, es algo que se puede tomar en consideración. Sí, como... Aunque realmente siempre hay alguien en el cuerpo de operaciones que es quien se encarga específicamente de ese tema administrativo con el roster, que no es necesariamente el gerente. Pero si hubo confabulación, que al final todo parece que sí, pero al final también pudo haber sido un error humano. Uno nunca, en verdad, puede darlo todo por hecho. Pero el que lo tome en cuenta tiene su argumento y hay que respetarlo. Y yo creo que... El yo también era Ovalles. Yo creo que eso, todo lo posible para que el equipo de las Islas estuviera donde está ahora mismo. Incluso, yo estaba diciendo ayer en el palco de prensa del equipo de las Islas, usted lo ve las primeras tres semanas, los jugadores que estaban ahí, y lo compara con los que llegaron, y no se parecen en nada. Pero ojo, Jordan, comenzar con mejor roster también es un crédito. No, claro, también, también, también. Pero, gracias a lo que quiero decir, gracias a esa mejoría de esos jugadores que llegaron al roster de las Islas, fue que ganaron 20 en noviembre. Ese es el tema. Bueno, ya tenemos por aquí al señor Carlos Arturo Almanzar. Y Rodríguez. Que me dicen que en el día de ayer fue de los pocos que no patalió con ese partido de Licea y Gigantes. Bueno, pude ver los últimos episodios y creo que fue un partido interesantísimo. Yo particularmente hubiera votado por Ovalle también. Muy bien, como dice Araujo, mucho, mucho movimiento, ¿eh? Y ya tiene varios años, ¿verdad?, con el equipo de las Islas. Y entonces, no, yo entiendo que cuando un gerente general tiene varias campañas en un equipo, y viene haciendo negociaciones, contratando jugadores, ese tipo de cosas, va creando esa zapata. En Estados Unidos se suele dar contrato a los gerentes generales y a los managers, a los dirigentes de varias temporadas, porque saben lo difícil que es tú desarrollar un proyecto, un plan. Y eso es lo complicado del premio, porque mira, Gerard Encarnación sale del draft del 2019. Ahora, ¿cuándo tú le vas a dar mérito a Ángelo Valles por draftear a Gerard Encarnación? En 2019, si se votaba por ese premio, nadie le iba a dar crédito porque Gerard no había debutado en la Liga. Correcto. Yo creo que lo justo es que si no se le da mérito en el momento de draftear al jugador por algo lógico, porque no ha debutado el jugador aquí en la Liga, hay que darle el mérito cuando debuta, a pesar de que no haya sido en la temporada en la que uno está votando, ¿verdad?, por el premio. Bueno, pues yo reitero, yo hubiera votado por Ángelo Valles. Pero, ¿verdad?, no quiere decir que Aldo no tenga méritos. También lo tiene. Que tiene un sinnúmero de méritos sin lugar a dudas. Sí, porque son estos gerentes generales. Creo que todos están muy bien conectados con el mundo del béisbol, que es importante. El mismo Jesús Mejía tiene muchísimos méritos también. El tema es que los otros dos tuvieron mejores resultados con lo que hicieron. Oye, pero también, uno a lo calladito, Félix Peguero, ¿qué tiempo tiene ya con las estrellas? ¿Tres años? Tres años. Tres años. Este es su tercer año. O segundo. Este es su segundo. Segundo. Él entró en el de la pandemia. Porque él era el director de operaciones de Maniacta, pero ya con Mani sale hace... Creo que Mani salió en la temporada donde los otros ganaron el campeonato. O sea, esta sería su tercera temporada como emerente. 2020, 21, 21, 21, 22 y 22, 23. Calladito está demostrando que... Llegó a la final del año pasado y... Sí, y mira cómo están ahora peleando. Y además, esos cuatro títulos de novatos del año en forma sucesiva, hablan muy bien de que han tenido buen ojo a la hora de hacer los picks, la selección en los drafts. Y los equipos lo van creando, se van creando gradualmente, ¿verdad? Aunque aquí, por ejemplo, cuando entramos a un round robin, tú puedes transformar un line-up, o sea, darle un cambio terrible, ¿no? Sí. Con el material que se consigue de los dos equipos eliminados, pero no hay duda de que es importante tú tener también los jugadores que tú vayas desarrollando en tu franquicia. Y se está viendo eso en los diferentes equipos. ¿Sabes, Carlitos, que de la jornada de ayer, el partido Licey-Gigantes, por todo lo que pasó, sobre todo al final del encuentro, se robó todos los reflectores. Dime. Y pasó un poco por debajo de la mesa lo que hizo Rubén y Celías contra el conjunto de las entradas. ¡Wow! Seis entradas. Seis entradas en blanco sin conceder bases por bolas. Sí, señor. Y Elías, desde la primera entrada del partido 23 de noviembre contra el conjunto de los Gigantes, no permite carreras limpias. ¡Wow! 38 entradas y un tercio consecutivas sin permitir carreras para el señor Rubén y Celías, en la que para mí ha sido la actuación más dominante para lanzador alguno. Probablemente desde el comandante Chávez y desde Bartolo Colón a finales de los 90. Y el mismo Rafael Suriano también, que tuvo una temporada 2002-2003 por ahí con el escogido. O sea, esta es la mejor actuación para un pitcher en los últimos 20 años. Algo así. Probablemente. Ajá. por los lideratos. Ahora, en grandes ligas, por ejemplo, usted no tiene que lanzar un mínimo de entradas para calificar por el premio. Si usted lanzó menos, pero fue mucho más extraordinario que otro, usted puede hacerlo. Claro. Bueno, vamos a aprovechar para irnos a la pausa con el ingeniero Don Jonathan Cepeda.